Luzieron sus credenciales ante el público que llegó hasta el recinto deportivo para animarlos y demostrar todo su talento con el balón. La redonda emoción del fútbol tuvo su momento cumbre en la gran final del Mundialito Día del Niño, organizado por TV Cable Loncomilla, Multicom Maule, Canal 30 Loncomilla y Canal 30 Multicom. Una cuarta versión que concluyó con éxito en San Javier. Felices, contentos, se logró el objetivo que los niños compartan, hagan amigos, relacionar a sus papás, entretenernos y generar deporte en los pequeñitos. Así que lo cumplimos al 100%, muy felices y contentos con la participación de la gente. Participación que permitió transmitir la emoción de esta etapa definitoria del emblemático campeonato, uno al que llegaron O'Higgins desde Talca y Maule, Colo Colo desde San Javier, Audax Italiano desde Villa Alegre y Los Toritos desde Linares. Luego de la ronda de clasificación, el cuadro celeste alzó la copa y celebró un nuevo triunfo, venciendo en la final al elenco linarense. Todo gracias a un esfuerzo que hacen los chiquillos, que hacen los papás, ya nada de coincidencia. Jugamos contra grandes escuelas, ya a veces las cosas se dan, a veces no se dan, gracias a Dios se nos dio en esta oportunidad y seguimos manteniendo un buen resultado, que siempre participamos de este campeonato, que es muy bueno organizado. Sí, estoy emocionado por otra copa más ganada y ahora nos falta la de la liga y estoy contento, orgulloso, me gustó el resultado. ¿Contento, muy contento? Sí, me he emocionado, mi familia que me vino a apoyar. El club talquino volvió a ser campeón de la final, mientras que Los Toritos quedaron en el segundo puesto. Audax Italiano se consagró en el tercer lugar y colocó lo de San Javier Cerro la premiación. Al margen del podio, todos los competidores fueron ganadores por el hecho de llegar al cierre de este torneo. Sí, me parece muy bien haber participado. ¿Te gustaría que se hicieran más instancias deportivas como esta para que pudieran jugar? Sí, me encantaría. ¿Qué le dirías a tus compañeros que jugaran en esta oportunidad? ¿Que para la otra podemos ganar? Nos pareció bien también y pudimos dar todo nuestro esfuerzo para poder salir, para poder ganar algo igual. ¿Te gustaría seguir participando en este tipo de campeonatos? Sí, mucho. Sí, nos pareció muy bueno y jugamos súper bien y nos vamos contentos igualmente de haber llegado a la final. ¿Le gustaría seguir participando en otras instancias? Sí, me gustaría seguir participando. En un marco que buscó resaltar la competencia, nuevamente el Estadio Municipal Alfonso Escobar Villablanca de San Javier fue epicentro de estas talentosas figuras futbolísticas. Un evento que consolida el compromiso de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule con la comunidad y que no será la única iniciativa de vinculación cultural y deportiva. Tenemos varias actividades. Nosotros, bueno, si bien somos una empresa de cable e internet, nosotros tenemos un compromiso social bastante incluido en nuestro ADN, en nuestras venas. Nosotros generalmente estamos haciendo varias actividades. Ahora en septiembre se viene una sorpresa que se llama Las Arenas Canal 30 Multicom y Arena Canal 30 Loncomilla. Además que en octubre tenemos nuestra cuarta versión de Maule Corre, que este año será en Linares. Una clara expresión del deporte, la actividad física, la vida sana, el juego limpio y la sana competencia. Valores resaltados por este torneo y que fortalece un espacio para que los talentos del fútbol formativo confíen en esta vitrina que expone su máximo rendimiento.